Bueno, aparentemente porque había muchas garzas, muchas aves volando en ese lugar. Una localidad que se aproxima al centenario, si no me equivoco. Daniela, ¿cómo le va? Buen día. Alejandro Drechel, Walter Zurdo, los saludan desde Diario 6. Buenos días. Muy bien. Bueno, es así como lo comentábamos, ¿no? La historia de las garzas se refiere un poco a todo esto, ¿no? A la cantidad, usted nos va a corregir, ¿no? Pero por los datos que tenemos de garzas que habitaban en el lugar, ¿no? Sí, sí, por aquí cerca, en un puente siempre dice que había una bandada de garzas, así que eso hizo a que nuestro pueblo también se llame así. Daniela Godoy, consultar, le digo, ¿dónde está ubicada la localidad? Un poco para que la gente que no sabe se ubique dónde está la localidad. Sí, estamos acá, obviamente, en el departamento Paraná y estamos a 12 kilómetros de Asencan y más de 90 kilómetros de la ciudad capital. Perfecto. Digo porque por allí hay gente que nos está viendo, por ejemplo, en Concepción del Uruguay. Y no tiene idea por ahí dónde son estas localidades. Nosotros a la mañana tratamos de darle visualización a todas las localidades, tratando de llamar por ahí por teléfono o vía Zoom o distintas plataformas para visualizar. Porque hay mucho para hablar, justamente, Presidenta, porque, digo, siempre se van haciendo cosas, o sea, la localidad siempre está avanzando, ¿no? Sí, sí, nosotros comenzamos una gestión como junta de gobierno en su momento y, bueno, ahora la gestión de comuna. Así que, bueno, por ahí fue un pueblo que quedó medio perdido, ¿no?, con este tema de que ya no pasó más el tren. Entonces, bueno, nos fuimos perdiendo, obviamente, habitantes, porque se tuvo que ir fuera para poder trabajar y todo eso. Así que, bueno, uno que nació, se crió, o sea, me casé, sigo viviendo acá y por ahí uno va viendo las necesidades, ¿no?, que tiene el pueblo. Justamente, no consultable, ya que usted hablaba de esto, ¿no?, de que la gente se ha ido, mucha de la localidad. O sea, ¿cuál es hoy, por hoy, el motor económico? ¿Cuál es la producción que prospera allí en la localidad? Y, bueno, acá sería la parte de agricultura. La gente trabaja acá en los campos cercanos, después el que no es empleado de alguna institución. También tenemos acá las granjas de Tres Arroyos, que también trabaja gente ahí, así que como que todos tienen un trabajo y, bueno, como para sustentarse, ¿no? Y, bueno, seguramente, bueno, después temas de asignaciones, jubilados, pero hoy por hoy la garza como que empezó a crecer, ¿no? O sea, hay gente que está volviendo a la localidad, ya sea, se edifica una vivienda y los fines de semana se vienen para acá. O sea, es un lugar que gusta, un lugar tranquilo. Bien. 31 de diciembre de 1992, Alejandro, fue el último día que tocó Pito el Tren, ahí en la localidad de Las Garzas, y obviamente tristeza por muchísimos años, la esperanza de que algún día pueda llegar a volver el tren. Veíamos por ahí en las imágenes alguna foto de los galpones del ferrocarril. Yo no sé, Daniela, si esos lugares son ocupados por ustedes también para distintas actividades, ya sea para brindar talleres o para los chicos, por ahí, ¿en qué se utilizan esos edificios? Claro, ese edificio, ¿no? Claro, claro. Sí, nosotros estábamos utilizando uno de los galpones, el otro estaba alquilado, como que entraba algo más de dinero, ¿no? Pero por ahí, ante la necesidad de que nosotros no tenemos un espacio para dar talleres, así que bueno, ahora ya estamos ocupando, los dos galpones están ocupados por la comuna, uno es para guardar toda la parte de vehículos y herramientas que hay, y el otro lo están ocupando para la parte de deporte, de folclore, porque también nosotros estábamos ocupando la estación, ¿no? Que también, o sea, de que nosotros estábamos en la gestión, recuperamos este lugar. Bien. Daniela, la pregunta, ¿cuántos habitantes son aproximadamente? Si están todos en una zona media en conjunta o están un poco esparcidos. Y también pregunto porque desconozco, ¿están ustedes en un camino de ripio, un camino de tierra, ahora cruzan la ruta más cercana, ¿cuál sería desde ese lugar y qué distancia tiene? Pregunto porque también estaría, ya que es una comunidad productiva de productoras agropecuarias, el tema de los caminos debe ser un tema importante también, ¿no? Sí, sí, tenemos los 12 kilómetros que tenemos hasta Azenkamp, tenemos un enripiado, después estamos cerca de Alcaraz, estamos un poquito más lejos de Alcaraz, ese sería camino de tierra. Y bueno, obviamente que se está luchando, que se mejore, que se siga mejorando el camino nuestro, ¿no? Que ya en varias oportunidades se han hecho, pero todavía falta. Pero bueno, lo bueno para nosotros sería, ¿no? Que esos 12 kilómetros puedan ser asfaltados, ¿no? O sea, si ya estamos cambiando la vida acá en nuestro pueblo, yo creo que con el asfaltado de esos 12 kilómetros cambiaría para seguir mejorando, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ¿cuántos son, dijo Presidenta, ustedes allí? ¿Aproximadamente? Acá en el pueblo somos 300 más o menos, pero, o sea, contando la gente del égido que depende de acá, estaríamos casi llegando a los 500 más o menos. Bueno, 500 personas más o menos, con el égido también. Para que la gente también que nos está viendo en otras localidades que tienen 10.000, 20.000, 30.000, hasta 100.000 habitantes, se dé cuenta que nosotros le damos visualización también a todas las localidades. No importa si son 300, 200, para nosotros es importante cada localidad, Canal 6, visualice, pone en pantalla esto. También vemos allí cursos que se están haciendo, talleres que se están haciendo, digo, para las distintas edades. Coméntenos un poquitito, Presidenta. Sí, en la parte de capacitación tenemos panificación y peluquería, que a mucha gente le gustó este taller, es la primera vez que lo traemos a peluquería. Anteriormente ya hemos tenido talleres de capacitación de albañilería, de electricidad también, así que ahí vamos variando los talleres. Después tenemos los talleres de deporte, de folclore, para los adultos y adultos mayores también. La última pregunta, Presidenta, le agradecemos el contacto de estos minutos también. Seguramente cada localidad pequeña, es una curiosidad esto, pero debe tener alguna mal llamada pulpería en esta zona o almacén de ramos generales o algo bien regional, ¿no? Sí, seguro que debe tener. Sí, lo tenemos acá, justamente frente a la comuna, está el almacén de ramos generales de Montórfano, de Waldo Montórfano. Hay que ir, hay que ir, hay que ir, Walter, hay que ir con las cámaras ahí, porque ahí hay mucha historia, mucho de lo que es la localidad, y aparte también, bueno, conservan, casi siempre son como museos tradicionales, ¿no? Allí en cada localidad. Agradecerle mucho, Presidenta, este contacto, y seguramente la vamos a estar molestando más adelante para ver cómo sigue todo esto. Muy buen fin de semana. La saludamos desde aquí, Walter Zurdo, Alejandro Derescher, desde Canal 6. Gracias, ¿eh? Saludos para todos sus habitantes allí, la gente. Muy bien. Bueno, así conocíamos otra localidad, sumando más localidades pequeñas, Las Garzas. Por aquí...